La idea del documental surge dentro de los contenidos que tiene que tener el propio museo, en el que había como un apartado bastante especial en el que se debería de contemplar todo lo que significa la historia del propio campus, no sólo de los propios edificios y de la gestación del campus, sino de las personas que han utilizado este campus. Esta idea surge a partir de algunos acontecimientos bastante recientes, como en la preparación de la celebración de esos acontecimientos. Uno de ellos es la concesión del premio Hispania Nostra por la rehabilitación de los edificios de Fernández y Carbonell. Por otra parte, recientemente se actualizó y se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcoy y la propia Universidad Politécnica de Valencia para regular el uso del viaducte, del edificio del viaducto. Por tanto, esto era otro acontecimiento que venía arrastrando a alguno que vendrá más adelante, puesto que en el 2023 se cumplirá el centenario del inicio de la construcción del edificio del viaducto. Con lo cual, este documental es el inicio de ese contenido historiográfico que tendrá este museo si el museo tiene una trayectoria continua. La verdad es que, desde mi punto de vista, lo especial es, por una parte, la incorporación de nuevas tecnologías de la imagen, lo cual nos ha supuesto encontrar visiones que, desde el punto de vista del uso humano, a veces es imposible contemplarlas, con lo cual nos acaban sorprendiendo los propios edificios y sus formas a partir de estos recursos audiovisuales nuevos. Y, por otro lado, la gran carga emocional que tiene el propio contenido del texto del documental, sobre todo en lo que tiene que ver con los usos, los distintos usos que han tenido los edificios a lo largo de su historia, y la propia historia de las personas, que es una cosa que sale en algunas pequeñas pinceladas en el documental, pero que puede tener una trayectoria muy intensa. Desde mi punto de vista personal, a mí me interesa mucho lo que se llama, lo que podríamos englobar dentro del concepto de la propia vida de los edificios. Cómo el edificio sale de las manos de los arquitectos y de los proyectos de los propios promotores y se convierte en algo autónomo que va funcionando en función de su uso y, por otro lado, el propio uso. Las historias, las emociones, las vivencias que se tienen dentro de estos espacios que van cambiándose y adaptándose a los tiempos. Esto, desde el punto de vista de la arquitectura, me interesa muchísimo. La historia es un instrumento fundamental para poder tener una perspectiva del futuro y es necesario porque, de alguna manera, nos define. Nos define a todos los que habitamos el hábitat normal que son, en este caso, universitarios en estos edificios. Además, la historia lo que hace es enriquecer nuestras propias raíces y uno acaba actuando dentro de los propios espacios con otra energía, con otra manera de desenvolverse dentro de los propios espacios si se conoce perfectamente, o por lo menos de una manera amplia, la propia historia de los edificios. Este documental, que es muy ambicioso, no solo este documental, sino todo lo que puede venir detrás, no hubiera sido posible sin algunas personas y algunos organismos. Pero también, desde el punto de vista de la organización y la dirección de este documental, lo que intentamos fue que fuera muy personal, que fuera hecho prácticamente con materiales y con personas que estuvieran muy vinculados al campus de Alcoy. En ese sentido, el guión se ha hecho desde aquí dentro. Las imágenes se han hecho con los habituales personajes que trabajan en materia audiovisual. Pero también, por ejemplo, tengo que incidir en la presencia de la banda de música universitaria que tenemos, que es una banda extraordinaria en la que sus músicos son 40 alumnos aproximadamente nuestros, que incorporan esa cultura musical del país valencián, que es tan propia y tan nuestra. Y además, desde el punto de vista académico, hay una cosa que es sorprendente. Por ejemplo, hay grandes universidades de mucho prestigio que en sus celebraciones utilizan sus propias músicas que las definen. Si nos vamos muy arriba y pensamos en algunas celebraciones de la Universidad de Oxford, por ejemplo, utilizan piezas de músicos importantes, como pueda ser Händel o otros de este nivel. En cambio, para nosotros fue un gran descubrimiento y un gran placer como en la última gala de graduación la entrega de las becas y de los distintivos y de los justificantes de la graduación se hizo a través de pasodobles valencianos de la propia banda de música universitaria. Y aquello le dio una solemnidad importantísima, que es una solemnidad también festiva y de agradecimiento, que tiene que ver con la alegría. Entonces, no podíamos dejar de utilizar esa cultura, esa capacidad que tiene nuestra banda de música para, de alguna manera, colocar en la cultura musical esta historia que estamos contando. En ese sentido, es muy de agradecer este trabajo transversal. Y no quiero olvidar tampoco a las personas del equipo de comunicación del campus, que llevamos trabajando durante mucho tiempo, no solo en las cuestiones del museo, sino en la propia historia reciente que hay que contar del campus. Entonces, fundamentalmente, a todas estas personas, que son bastantes, y que si me pongo a decir los nombres siempre olvidaré a alguien, pues bueno, todas estas personas han, gracias a su trabajo, podido salir este documental conforme está ahora.